90 90 vale luego los voy a cambiar tío los del A me he despropado como le saliste al tío y te disparo al rato y luego al otro le saliste y como que no te vio que bueno es por lo que tu dices al tener mas distancia el tema mejor un escaf es tu equipa corriendo por ahi no? un escaf el 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 ¡Suscríbete! 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 El Permit Road Logging, podríamos bloquearlo para que no puedan iniciar sesión con este. ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Jokers Me ha reventado Pero hace la pierna Joder No la veo ¿Dónde está la puta casa? Me voy a la roca ¿Cómo? Me voy a la roca Buena ¿Qué va? Dónde está la roca Dónde está la roca Dónde está la roca Hijo puta ¡Suscríbete!